Hola amigos de Curicó, Chile. Les saludo a Steven Diamante de Miami y les quiero presentar mi nuevo tema Cuéntale, para que lo puedan disfrutar a través de las cuatro señales de radio Condel. Baby, cuéntale. No, 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 junto a él tú no eres feliz. Oh baby, baby cuéntale. Dile que me amas y que la noche solo a mí me llamas porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale. Dile que me amas y yo no puedo vivir sin ti. Oh baby, dile que yo soy tu amor y tú lo has bañado en mi corazón. Dile que yo descubrí por estar juntos de tu estación. Dile que fui yo quien te amó y con locura el sexo te enseñó. Dile que fui yo quien te amó y tu inocencia se llevó. Oh baby, cuéntale. Dile que me amas y que la noche solo a mí me llamas porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale. Dile que me amas y yo no puedo vivir sin ti. Oh baby. Es que no aviso el brillo de tus ojos cuando me sudan te tengo cerca y al tocarte tú mueres de amor. Y es que no aviso el brillo de tus ojos cuando me sudan te tengo cerca y al besarte mueres en pasión. Oh baby, cuéntale. Dile que me amas y que la noche solo a mí me llamas porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale. Dile que me amas y yo no puedo vivir sin ti. Oh baby. Baby, cuéntale. Dile que me amas y yo no puedo vivir sin ti. Oh baby. Oh baby, cuéntale. Dile que me amas y que la noche solo a mí me llamas porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale. Dile que me amas y yo no puedo vivir sin ti. Oh baby. Y es que no aviso el brillo de tus ojos cuando me sudan te tengo cerca y al tocarte tú mueres de amor. Y es que no aviso el brillo de tus ojos cuando me sudan te tengo cerca y al besarte mueres en pasión. Oh baby, cuéntale. Oh baby, cuéntale. Dile que me amas y que la noche solo a mí me llamas porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale. Dile que me amas y yo no puedo vivir sin ti. Oh baby. Baby, cuéntale. Baby, cuéntale. Baby, cuéntale. Baby, cuéntale. Gracias.